¿Por qué la vida? La muerte no es silencio ¿Por qué la muerte? Ay, porque la muerte No es silencio No es silencio Ay, no, no, no No es silencio Si yo vine aquí Vine a vacilar, mamá Ella es mi fiel compañera Mi tristeza y mi alegría Me acompaña en todas partes Baila conmigo este son Ella es mi fiel compañera Mi tristeza y mi alegría Me acompaña en todas partes Baila conmigo este son ¿Por qué la muerte? No es silencio ¿Por qué la muerte? Con sus ojos No es silencio No es escondido ¿Por qué la muerte? Con sus pupilas abiertas Ay, me río de la muerte, mamá Me río de la muerte Y sabes qué Pensaba que me ibas a llevar No, 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 no La muerte no es silencio La muerte no es silencio Siempre la escucho llorar Con lágrimas de nostalgia Por un amor que se fue Muerte toda muelona Con dos ojos escondidos Con tus dos pupilas ciertas Y maxilares carcomidos Buscabas darme un beso En mi pálida mejilla Me puse muy colorado De los pies a la patilla Me llegó una risa loca No tenías carnosos labios Solo dientes y más dientes Solo blancos huesos fríos Te miré luego en el río De negro bestias camisa Tú me guiñabas el ojo Y yo me moría de risa Porque la muerte No es silencio Porque la muerte No es silencio Y me guiñabas el ojo No es silencio No es silencio No es silencio No es silencio Sí, no es silencio Lozada es silencio Gracias por ver el video.